¡Suscríbete! No soy exigente, te aseguro, me conformo, aunque sea con un tantito, sería tan bonito, cariño. Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito. Tú eres mi tío y yo me muero sin tu cariño, me siento triste y es un martirio vivir sin ti. Si estás tú conmigo un ratito, verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy requerido. Si tú me quisieras, amorcito, estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito.